Miren, acá, en la comparación de las palabras, realmente se ve muy, muy, muy diferente. Miren las letras de Press Start Button. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. ¿Y quién regresa de nuevo? El buen hijo vuelve a casa. Y nada más y nada menos, tenemos de regreso nuestra querida PlayStation 2, que para los más curiosos van a notar que algo totalmente diferente es un LED de estado y una pequeña memoria SD. Para los que no sepan qué es esto, acá en la parte superior derecha estoy mostrando el video que hicimos en el cual aprendimos a usar nuestro puerto de Memory Card para obtener mayor velocidad en la ejecución de juegos mediante un nuevo driver en el OPL, haciendo que los juegos anden prácticamente a la misma velocidad que lo hace en el disco duro de una consola FAT o vía SMB de red. Como quien dice, esta modificación permite que los juegos corran a full velocidad, sin laggeos, sin congelarse, sin que se frenen los videos, y creo que ya dije lo de los videos, pero en fin, hace que se vea genial. Así que por favor denle una ojeada a ese video. Y es que me lo han pedido muchísimo en los comentarios, y es que justamente hoy vamos a agregarle una entrada, o una, perdón, una salida de señal de video de HDMI a nuestra querida PlayStation 2. Vale la pena decirles que hay muchas personas que están confundidos acerca de lo que significa conectar una consola antigua a televisores modernos, a televisores nuevos. Las personas piensan que un convertidor de estos... ¿Qué es Tomás? Las personas piensan que solamente tomando la salida de señal de video de los cables normalitos, el amarillo, el blanco y el rojo, conocido como video compuesto, y conectándole una salida de HDMI mediante estas cajitas que se pueden conseguir por todo lado, van a mejorar la imagen. Mi gente, no. Eso va a ver, va a funcionar exactamente igual que cuando nosotros conectamos nuestro cable de video de PlayStation 2 directamente a un televisor moderno. La imagen se ve estirada, se ve fea, se ve borrosa, se ve extraña, justamente porque en esta época las consolas fueron diseñadas principalmente para televisores de tubo, televisores CRT o CTR, no sé cómo se diga, donde teníamos estos pequeños scanlines que hacían que nuestra imagen se viera mucho mejor. Al momento de llegar los nuevos televisores, los LCD, los plasma, los OLED, que ya funcionan mediante píxeles, no estamos colocando de manera correcta nuestra señal y por eso es que las consolas viejas en televisores nuevos se ven tan exageradamente feo. Desde ya les quiero decir, mi gente, para evitar entrar en polémica. Si ustedes quieren lograr la mejor calidad posible de cualquier consola retro, van a tener que ver si su consola es compatible con componente. En este caso, este es un cable de PlayStation 2 de componente, donde tenemos lo que se conoce como juke o salida que viene distinta al video compuesto. Lo que estamos tomando es nuestra salida de video compuesto, que acá se sumaría en la salida amarillita, y estamos dándole tres datos a nuestro televisor totalmente independientes de video, haciendo que la señal se vea mucho mejor. Los otros son de audio. Entonces, desde ya les digo, la mejor resolución en la Xbox clásica, en la Wii clásica, en la PlayStation 2, se logra mediante el cable de componente. Pero ahí venimos con una pequeña modificación, gracias a un adaptador de estos chinos, mi gente. Esto es supremamente genérico, cuesta creo que 5 dólares o hasta menos. Te lo regalan por preguntar la hora. Y este convertidor nos permite justamente tomar la salida de señal de componente de nuestra PlayStation 2 y exportarla a HDMI. Pero miren este monstruico, mi gente. Se ve muy extraño. No falta el primito que se tropiece y te rompa completamente el conector. Vamos justamente a adaptar este convertidor de manera interna, viendo en qué parte lo podemos ubicar. Pero desde ya les digo, les recomiendo que le den una ojeada al video que estoy mostrando en pantalla de nuestro amigo de WizWiki, que le ha hecho un pequeño análisis de este convertidor, donde muestra que estaremos limitados en la frecuencia de actualización de Hz que nos entrega este convertidor, ya que nos va a bajar prácticamente a 25 Hz la resolución, perdón, la frecuencia de actualización de fotogramas. Algo que no ocurre cuando usamos el cable de video componente. Así que por favor, un saludo de parte mía a nuestro querido amigo de WizWiki y también vean el video donde le muestra la comparativa tanto de la señal como de la imagen que se ve desde el convertidor como el cable de componente. Y de paso le digo que gracias porque me ayudó a que este video en vez de durar dos horas durara solamente la instalación. Entonces, listo. Sin alargar más este video. Justamente, voy a empezar destapando mi consola, mostrándoles en pantalla a los verdaderos héroes que se esconden detrás de este canal. Y es justamente los Patreon que están apareciendo en pantalla los que hacen posibles este contenido. Ya saben que yo tengo que estar consiguiendo consolas, consolas retro. Y como en la cuarentena todo el mundo se volvió coleccionista, así nunca hayan jugado consolas clásicas, pero todo el mundo... Todo el mundo empezó a coleccionar consolas, entonces se subieron de precio. Y requiero de ayuda de personas como las que están viendo en pantalla para poder comprar todos los elementos para poder seguir haciendo los videos. Cada componente, cada cosita... Yo, por mi parte, me encargo de dar lo que mejor sé hacer. Yo no soy el creador de ninguna de estas herramientas, ni los programas, ni prácticamente nada. Me encargo de facilitarles la vida y hacer que hasta su abuelita pueda seguir mis tutoriales. Así que agradecimiento especial a nuestros Patreon. Si ustedes pueden aportar, recuerden que el enlace que está en la página www.patreon.com Entonces, estamos de regreso, mi gente. Para esta modificación, me van a preguntar ustedes, ¿yo tengo el lente? Pues yo no lo tengo porque se dañó. Acá no tiene que ver nada nuestro convertidor con la consola. Este tutorial puede ser aplicado a la consola 70.000, a la 79.000, a la 77.000. En este caso, esta consola es una 90.001, que yo no entiendo por qué la gente le dice 9.001. Es 90.001. Y esta consola, obviamente, no está... Es más pequeña de tamaño. Tenemos acá nuestra fuente, tenemos acá más espacio. Y podemos empezar a jugar con el espacio que vamos a usar nosotros para colocar nuestro pequeño módulo de PlayStation 2 to HDMI. Y acá es donde yo les he simplificado la existencia a ustedes, mi gente. Justamente tomando los diagramas de nuestros queridos amigos de Bitbull, que fueron los que me basé para hacer los videos del recorte de la Wii, o para la Wii recortada, que por acá estoy mostrando en pantalla, ellos han mostrado justamente hasta los puntos directos que se encargan de la comunicación de datos, tanto de video como de audio, desde el integrado principal de nuestra consola, mostrando a los pines de salida. Y esto que están viendo acá, en la parte de abajo, justamente es la tarjetita de mi PS2 to HDMI, totalmente simplificado, explicado, haciendo que ustedes puedan soldar de manera directa este convertidor y este conector. Como les dije, si ustedes no quieren desarmar su consola, solamente lo ponen acá por detrás, pero este es un canal de modificaciones donde vamos a hacerlo de manera interna. Entonces, abrir este convertidor es demasiado fácil. Solamente, si son como yo, se cortan las uñas antes de los videos y después ya no pueden abrir nada. Y vamos a abrirlo. Es súper simple, súper ordinario. Este video no es patrocinado, pero si quieren comprarlo desde el enlace que está en la descripción, pueden ayudar al canal. Justamente en el diagrama que les he dejado, vamos a ver acá, tal y como estamos viendo acá. Nos dice, retirar el puerto. Este es mi conector de la PlayStation 2, ¿cierto? No lo confundan con el HDMI. De pronto se emocionan y terminan quitando el HDMI. Me ha pasado. Y también nos dice, quitar el puerto USB. ¿Por qué? Porque es que este pequeño convertidor viene con un cable USB que teníamos que conectar de manera muy fea y externa a nuestra PlayStation 2 en uno de sus puertos USB. Pero como vamos a hacer una instalación totalmente interna, necesitamos reducir todo tipo de tamaño, vamos a quitar nuestro puerto, vamos a quitar nuestro USB y vamos a retirar nuestro jack. Ya que este jack hace que las personas se confundan mucho en los videos pensando que la salida de audio únicamente va a ser por el puerto jack. No, mi gente, desde ya les digo, el audio, la salida de audio, también va a salir por el HDMI. Pero para ya no hacer más perforaciones en la parte trasera de mi consola, voy a quitar el jack y solamente dejar el puerto HDMI. Siguiendo mi diagrama, retirar el puerto, el USB y el jack 3.5. Y este jack nos puede servir para otro tutorial, como por ejemplo el de colocarle el audífono a la Game Boy Advance Speed, que justamente hice este tutorial porque necesitaba este conector. Y ya. Entonces, vamos ahora a enfocarnos primero en preparar nuestra pequeña herramienta, nuestra pequeña cosita de esta, ¿cierto? Vamos a ver qué herramienta uso yo acá para poder quitarlo de manera fácil. Bueno, en este caso haré uso de una herramienta conocida como tercera mano. Por favor, no se emocionen los mal pensados. No es tercera pierna, es tercera mano. Y vamos a ver cómo lo acomodamos y cómo lo agarro con mis pinzitas sin que agarremos algún elemento electrónico. Miren acá, en la parte de abajo no hay nada. En la parte de arriba, acá esta parte la tenemos limpia. Eso lo hago porque a veces nos emocionamos y le colocamos la pinza en toda la mitad y como esto tiene partes metálicas, podemos llegar a dañar algún tipo de componente electrónico. Y después decimos, ¿pero por qué ya no funciona? ¿Listo? ¿Cómo retiramos los elementos? Les he explicado toda la vida a ustedes. Vamos a aplicar un poquitico de flux. El flux nos va a permitir hidratar nuevamente la soldadura. Miren acá. Es que es más, ni siquiera es necesario usar la tercera mano, la tercera pierna. Ni siquiera es necesario. Vamos ahora a colocar un poquitico de nuestro estaño. Dirán ustedes, pero si lo que yo quiero es quitar, ¿por qué le aplico estaño? Porque siempre nuestro estaño va a tener un punto de fusión más bajo que los componentes electrónicos. En este caso, al ser chinos, pues obviamente tienen plomo, pero cuando estamos tratando de quitar algún componente de una tarjeta original, el estaño después del 2007 en los componentes originales ya no incluye plomo, por eso es tan difícil de quitar. Listo, mi gente. Si quieren, ustedes pueden ir acá derritiéndolo con la mano, como les estoy mostrando acá, y jugar de esta manera e ir quitando los componentes. Pero en esta ocasión, como no quiero generar más daños y quiero concentrarme en cómo lo voy a quitar de manera más simple y fácil, voy a aplicarle un poquitico de aire caliente. A mí no me gusta usar aire caliente en mis tutoriales porque no quiero que ustedes piensen que se necesitan herramientas distintas. Esto lo pueden hacer ustedes muy fácil, pero en este caso, como no quiero dañar mi conector y quiero cuidar mis pads, que es lo más delicado, al ser un componente chino, voy a aplicarle aire caliente por la parte superior, por la parte de abajo. Eso sí, desde ya les digo, este puerto no lo voy a reutilizar ya que lo más posible es que se me perjudique mucho con la retirada. A ver, esta cámara, por ahora me está apuntando. Tengo mi estación en 330 a 340 grados. ¿Sí? Nunca le apliquen tanto calor a una de estas tarjetitas chinas porque son de muy mala calidad, mi gente. Y miren, se empieza a derretir primero el plástico que el componente. Vamos a ver cómo lo puedo quitar acá. Abro mis pinzitas, aire por encima. Listo, ya veo que se está aflojando. Y miren, lo quité. Normalito. El plástico ya se dañó. Acá se ha inflado, se ha dilatado por el calor, pero como les dije, no tengo intención de salvar ese conector. doy una pequeña revisión de que ninguno de mis pads se haya reventado. se han reventado. porque no tuvieron suficiente cuidado y van a tener que empezar a remendar. En este caso, ya quitamos esto. Ahora vamos a quitar nuestro puerto USB. Este puerto USB aplicamos lo mismo. Tenemos cuatro puntos de anclaje. Los llenamos de flux. Este año no es necesario porque es muy pequeñitico. Pequeñitico, esa palabra existe. Voy a colocarle el aire de esta manera. Misma temperatura, pero lo voy a inclinar de manera que no le llegue aire caliente al conector HDMI. Porque como es una tarjeta de tan mala calidad, podemos llegar a desconectar o dañar alguna de las soldaduras. Lo coloco de esta manera, donde el aire residual se va para otro lugar que no es nuestro puerto HDMI. Listo, lo mismo. Con unas pinzas empiezo a palpar. Miren, salió. Muy fácil la pieza. No se reventó ninguna pista. Muy bien, mi gente. Ahora, miro cómo hago para no quemarme. Como la pinza por este lado. Y ahora voy a quitar mi conector jack 3.5. ¿Cómo lo hicimos ahorita? Igual. Flux por este lado, flux por este lado. Aplico aire caliente de manera que no sea hacia el puerto HDMI, sino hacia otro lado. Posiblemente por el calor se nos dañe el plástico. Lo importante es que no le apliquemos calor al puerto HDMI de manera directa. Prefiero sacrificar este conector. Ya no lo podría usar en el otro tutorial. listo. Va saliendo, se va desencajando y listo. Perfecto, mi gente. Miren, no he dañado ninguno de mis pads. Ni acá en el puerto jack, igual no los voy a usar. En el conector USB sí usaré uno de los pads, que será el encargado de los 5 voltios. Y los más importantes, que son los de mi conexión, donde iría el conector de la PlayStation 2, están totalmente intactos, mi gente. Y aquí es donde entra el diagrama. Justamente, estas dos fotos muestran los dos ángulos en los cuales podemos ver nuestra tarjetita. Esta parte superior, la reconocemos porque acá se alcanza a ver este pequeño regulador. ¿Lo están viendo? Miren, igual por la forma que les he dejado. Algunos componentes de estos de PS2 to HDMI vienen marcados los pads o los pines. Otros no traen nada, como este que tengo yo. Vamos a guiarnos, principalmente es en las marcas que tengo yo acá. ¿Cierto? Donde vemos que los dos principales del respaldo son tierra. Se puede identificar muy fácil. Los que están marcados en mi diagrama con una pequeña X, como los que estamos viendo acá, tanto en la parte de atrás como en la parte superior, son puntos muertos o pads que no van a ningún lado. ¿Vale? Entonces vamos a concentrarnos en los que sí usaremos, que será tierra general, o sea, negativo. Vamos a ver acá lo que sería nuestra entrada de datos azul, nuestra entrada de datos rojos, nuestra entrada de datos verdes, 5 voltios de salida de señal, porque es que tenemos que alimentar dos veces de 5 voltios nuestra tarjeta, y tenemos audio derecho, audio izquierdo, mi gente. Todo lo conectaremos de esta manera. Así que en este punto vamos a buscar un cablecito que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas para poder hacer esta instalación. Y recordemos cuál es el cable que yo recomiendo para hacer este tipo de modificaciones. Así es, mi gente, cable de este de disco duro, cable de estos IDE. Dicen ustedes, pero no se consigue, vayan por allá a una tienda de un técnico antiguo donde tengan computadores antiguos, viejos, donde sus abuelitos, tíos, y estos buses de datos se consiguen por todo lado y son hermosos para trabajar. Así que voy a tomar ocho líneas de acá. Listo. Y en un momento voy a concentrarme en ver cuál es la distancia que voy a tener del cable. La idea es no dejar un cable tan largo que después no podamos acomodar dentro de nuestra carcasa y que tampoco sea tan corto que no alcancemos a acomodar nuestro componente interno. Entonces, ya tengo listo mi PS2 to HDMI, ¿cierto? Ya tengo un cablecito en este caso de ocho líneas. Ya les explico por qué lo vamos a tomar así para que sea más fácil de entender. Y ahora vamos con nuestra consola. Mi gente, por favor, pequeño paréntesis. Esta consola PlayStation 2, ya como lo dije al comienzo, ya tiene una modificación. Entonces, si vemos por debajo unos cables que van a este lector de SD, no quiero que se confundan, no quiero que se compliquen. Ustedes son muy inteligentes y van a comprender que la modificación de HDMI no necesita ningún otro tipo de modificación y en este caso puede ser compartida por otro tipo de cambios que le hayamos hecho a nuestra consola. Como les dije, si tienen la bandeja, si tienen disco duro, si tienen lector SD, es totalmente independiente a lo que haremos porque en este punto tomaremos únicamente la salida de video o de señal de video de nuestra consola. Con eso totalmente claro dirían ustedes, pero ¿por qué repite eso ya que ahora si es tan fácil? Pues porque hay personas en los comentarios que me preguntan ya que ahora yo no tengo la modificación de SD, no se puede hacer lo del video. Pues claro que sí. Ok, quitamos el conector de corriente. Tengan mucho cuidado si lo han conectado porque están cargados los condensadores y se les van a descongelar los moquitos si tocan esto. Vamos a quitar rápidamente los tornillos. ¡Listo! Lo desmontamos con cuidado, quito por acá el zoom para que veamos. Esta consola tiene un chip físico puesto. Como les dije, les repito, todo tipo de modificaciones que tengan en su consola son totalmente independientes a lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ven por qué yo ese día usé esta cinta de dos caras? Porque es durísima y se me reventó el punto. Voy a quitar esto con mucho cuidado porque esta cinta es más fuerte que el pegamento a veces. No quiero dañar ni mi módulo ni mi consola. Súper fuerte. Ok. Listo. Vamos a ver. Listo mi gente. Ok. Vamos a dejar a un lado nuestros cablecitos de nuestra modificación de SD y vamos a concentrarnos única y exclusivamente en nuestra salida de video. Coloco otra vez zoom acá. Este tutorial es totalmente compatible tanto con la PlayStation 2 FAT con la PlayStation 70,000 77,000 todas las PlayStation 2 sea FAT o sea Slim. ¿Por qué? Porque todos los pines de video de la señal de video de la consola son exactamente los mismos. Los numeritos que estamos viendo acá en los diagramas todo es lo mismo. Lo único que cambia mi gente es obviamente el tipo de tarjeta que tengan ustedes. Ahora sí voy a buscar una baquelita en donde puedo colocar mi PlayStation 2 de forma más fácil para que tanto ustedes puedan ver como yo tenga mejor acceso. ¿Listo? Creo que de esta manera nos podemos entender mucho más fácil. Vemos acá acceso a nuestro conector y ustedes son muy inteligentes y me van a colocar las cosas más simples entendiendo que todo lo que yo voy a hacer y los pines que voy a usar son exactamente los mismos que estamos viendo en el diagrama. ¿Cierto? Los mismos que estamos viendo acá. Eso sí mi gente antes de soldar yo les recomiendo que piensen por lo menos en qué lugar van a dejar su tarjetita al momento de colocarla. ¿Por qué? Porque recordemos que la tarjeta de nuestro PlayStation 2 a este lado no podríamos ubicarla porque a este lado estaría lo que es nuestra fuente. La parte correcta o recomendable para mí en mi caso en mi diagrama sería más o menos colocarla a este lado a esta distancia donde si invertimos nuestra tarjeta va a quedar donde estaría mi bandeja lectora de discos porque no tengo el lente puedo usar ese espacio si ustedes no lo tienen pueden colocarlo acá encima del del disipador por acá volteado en cualquier otro conector donde ustedes tengan pensado poderlo hacer como siempre les he dicho mi gente ustedes son los que deciden la ubicación y el lugar exacto o el lugar final que lo quieran dejar por favor usen mi video únicamente para comprender y entender el proceso pero evítense sufrir en los comentarios diciendo es mejor ponerlo en tal parte eso hágalo cada quien yo lo voy a acomodar hoy según mi conveniencia y como no tengo lectora pues voy a dejarlo acá más o menos a este lado entonces el cable que yo solde tiene que permitirme llegar desde aquí hasta acá pasando por debajo recordemos que como el cable va a estar así lo voy a doblar para que no pase por debajo de los agujeros de tornillos voy a doblarlo en mi caso miren que no estorbe con el chip y acá tiene que doblarse para arriba viendo la manera que va a quedar así que esta longitud de cable puede ser óptima para mí acá tenemos unos 18 centímetros aproximadamente como les dije ustedes pongan el cable de su conveniencia listo con esas 1742 aclaraciones creo que ya nos entendemos ¿por qué yo tomo este cable tipo regleta o tipo bus de datos? me gusta usar este cable porque la línea roja me permite entender cuál es el pin 1 para mí para mi propio diagrama y usaré yo mi pin 1 únicamente para saber en qué orden coloco los cables va a ser muy fastidioso y muy incómodo para mí soldar un cable acá otro cable en el módulo 1, 1, 1, 1 me tardaría mucho y también podríamos usar este cable arcoiris lo que pasa es que este cable arcoiris no lo volví a conseguir de buena calidad y el que he conseguido recientemente es demasiado grueso se troza y no agarra de manera correcta mi soldadura por eso es que no he podido volver a usar este cable de arcoiris porque los que he comprado han sido de muy mala calidad me quedo casado entonces mientras tanto con mi cable de bus de datos listo entonces ¿qué hago ahora? voy a preparar todas las puntitas de mis 8 cables listo mi gente ¿qué hice yo? rápidamente bueno en cámara rápida preparé mis cablecitos recordemos que si ustedes quieren soldar muy fácil lo que tienen que hacer siempre es pelar la puntita del cable colocarle flux y colocarle estaño de esta manera los puntos ya quedan preparados para soldar si ustedes cortan el cable crudo y lo van a colocar acá y lo van a soldar no agarra y me preguntan muchos ¿cómo es que soldo tan fácil? no se necesita ni herramienta especial ni absolutamente nada no únicamente tener nuestros puntos ya preparados eso mismo vamos a hacer en los puntos que vamos a soldar en nuestro componente estos pads son oficiales son originales viene con soldadura que posiblemente no tenga aleación de plomo haciendo que el punto de fusión sea más alto y eso hace que sea más difícil soldar en esos conectores así que ¿cuáles puntos voy a usar el día de hoy? me dice que voy a usar el 1 el 2 el 4 el 9 el 10 el 11 y el 12 esos mismos son los que yo voy a preparar aquí y los voy a llenar ya de flux y también con un puntito de estaño entonces eso lo hacemos también en cámara rápida y listo de la misma manera que soldamos o que preparamos nuestros puntos voy a hacerlo acá ahora un pequeño paréntesis mi gente en mi caso que yo tengo este cable que tengo una línea que me indica que este va a ser mi primer cablecito a soldar yo voy a aprovechar ese numerito para escribirlo acá en el orden de los cables que yo voy a soldar me refiero que en este caso voy a tomar este primer puntico que aparece acá ¿cierto? como en mi cable número 1 voy a tomar este como en mi pad número 1 que van a estar juntitos los dos cerquita de Dios por acá el 1 2 3 4 5 6 7 y 8 este va a ser mi octavo cable si ven del 1 al 8 en este caso vemos que tierra es el pad 1 tierra el pad 1 y también si vemos nuestro diagrama tierra también puede ser el pad 3 podemos sacarlo desde los conectores grandes de nuestro de nuestro desde los soportes grandes de nuestro conector o podemos sacarlos desde el pad como dice acá 1 y 3 así que yo voy a tomar eso muy presente empezar a soldar de derecha a izquierda empezando por mi cablecito rojo espero me comprendan ya lo apliqué en un par de tutoriales anteriormente y se me facilitó mucho tanto para explicar como para que ustedes vieran de manera mucho más simple listo ahora sí vamos a ver cómo logramos esto la cámara vamos foco 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 estamos enfocaditos muy bien voy a empezar soldando mi primer cable que en este caso sería el 1 se dan cuenta iría a nuestro pad 1 no se preocupen ahorita les muestro con el ultra mega microscopio de miles de millones de dólares que tengo yo listo me tocó soldarlo así un poquito volteadito porque voy a usar ahorita el pad que está acá el 2 pero hasta el otro lado es el último imagínense listo ¿cuál sigo? en este caso el segundo cable de mi línea de instalación va a ser el que va al pad 9 el 9 lo tenemos por acá abajito mi gente listo el tercero sería el 11 lo bueno es que también lo tenemos aquí al ladito de nuestro 9 muy bien ya hice 1 2 3 cables el cuarto sería el 12 el 12 lo tengo acá debajito así que lo pongo por acá mi gente miren el quinto sería el 10 lo tengo acá abrimos espacio para que tenga más facilidad de soldar miren acá el número 10 el sexto cable sería otra tierra así que tomaré el pad número 3 que también es tierra lo pongo así separado para darle espacio suficiente a los dos cables que faltan el séptimo en este caso sería audio derecha que va al pad 4 ven y el octavo y último cable sería audio izquierda que va al pad número 2 miren que fácil mi gente todos mis pads estaban preparados todos mis cables estaban ya con flux y estaño y se me facilitó muchísimo la soldadura para que se vea mejor en el microscopio voy a aprovechar y voy a limpiar esto porque ahorita tenemos residuo del flux quemado entonces simplemente colocamos alcohol isopropílico y limpiamos con un cepillito de dientes mi gente listo vamos a ver acá con nuestro querido microscopio de los millones de dólares vamos a ver acá todos nuestros puntitos acá tenemos lo que sería el 1 el 3 acá arriba tenemos lo que sería el 2 y el 4 cierto miren ese pelito que me quedó por allá ese pelito suelto no me gusta cuando sucede eso porque ahí es cuando puede llegar a ser un mal contacto o un falso positivo eso pasa cuando no peluqueamos nuestro cablecito recuerden que yo les digo que corten y dejen la puntita apenas que bueno que pasa eso en cámara mi gente esos detallitos a veces nos da pereza decimos eso no pasa nada y después armamos la consola y empieza a fallar hay ruido en la imagen no se ve bien y no entendemos por qué a veces simplemente esos pelitos que quedan sueltos en los cables de filamentos pueden generar eso es más acá también hagamos esto bien ya cara porque el cura que predica pero no aplica no joda ok vamos ahora si ver mi gente ya quedó corregido el cable uno por acá acá atrás están los dos de audio miren vamos a separar acá que la iluminación nos haga pensar que están unidos nuestros cables miren acá no están unidos por acá está bien la soldadura por acá tenemos otros cuatro muy bien ninguno está haciendo corto ninguno está en contacto con otro y en total tenemos acá cuatro cables a la derecha cuatro cables a la izquierda listo mi gente en este punto para mí ya quedó lista la parte de la consola ahora voy a soldar mi conector de PC2 tu HDMI bajo la cámara coloco más zoom y ahora recuerdan que yo marqué que voy a tomar el sentido de mi instalación tomando el pin uno como este que está acá miren no se confundan volteo mi tarjetita y mi cablecito número uno va a ser este si se dan cuenta el uno y todos los demás en orden van a ir del uno hasta el ocho completando los ocho de mi línea de mi bus de datos esto lo hago para facilitar mi propia existencia y la explicación acá en el canal listo colocamos esto por acá a ver si se ve bien listo ya está conectado a toda la play 2 no es necesario que se las esté mostrando más bien me voy a concentrar en mostrarles acá a ustedes el conectorcito que como siempre repetimos la misma fórmula todo el tiempo flux estaño en cada uno de los pads mi gente recuerden que esto es una tarjeta una board china es una PCB china así que no usen un cautín de mucho bateaje si ustedes colocan acá un cautín de 40 watts van a reventar los pads yo estoy usando acá el mío regulado aproximadamente a 30 a 32 watts si le colocan uno muy fuerte se van a reventar los pads así que tengan cuidado con eso entonces mi cable número 1 ¿cuál era mi gente? con el diagrama así el 1 vendría siendo mi cable marcado en rojo y se pondría acá miren ahí listo mi cable número 2 vamos en red miren mi cable número 2 de mi bus de datos el número 2 el número 2 el número 2 miren mi cable número 2 ¿cuál sería acá? el que está marcado con azul y está a este extremo cable número 2 miren el cable número 3 es el que está al ladito ven no tenemos que batallar sufrir con colores con absolutamente nada miren 1, 2, 3 por este lado de la tarjeta la volteo y continúo con el cuarto el cuarto sería el que está a este extremo cuarto cable listo el quinto cable el que está seguido el sexto cable es otro de tierra ven séptimo cable audio octavo y último cable acá se dieron cuenta mi gente no batallamos con colores con cables todo quedó de una sola pieza misma distancia misma longitud no tuvimos que complicarnos de maneras supremamente extrañas mi gente y ahora aquí es donde tenemos que colocar un pequeño cablecito adicional y es justamente la alimentación de 5 voltios miramos acá con nuestro microscopio miren lo bonito que quedó miren acá ningún pad se ha reventado todos quedaron brillantitos bien soldaditos por este otro lado ven super bien ahora solamente nos falta una soldadura y acabamos este proyecto si miramos con nuestro microscopio lo que era el conector de usb este era el conector de usb que quitamos tenemos que colocar acá que dejo quieto la cámara el pad que está totalmente a la derecha es entrada de 5 voltios ahí tenemos que colocar una entrada adicional de 5 voltios de nuestra playstation 2 a nuestro convertidor de ps2 to hdmi ¿cuál es la parte más fácil de sacar los 5 voltios de nuestra consola? por acá voy a levantar la cámara la parte más fácil de sacar los 5 voltios justamente es desde cualquiera de los 2 puertos usb que tenemos acá mi gente es muy fácil de identificar en todas las xbox perdón en todas las playstation 2 slim que miremos el puerto usb desde abajo vamos a ver que al lado izquierdo no donde están los soportes sino de los 4 pads el de la izquierda es positivo mi gente si tienen dudas y no saben cual es positivo con un multímetro en modo continuidad tocamos la parte metálica y tocamos uno de los pads del extremo me refiero a los 4 pads no los soportes tocamos el extremo si hay continuidad es negativo pues el del otro extremo va a ser positivo si a ustedes les da continuidad este pues el otro extremo va a ser positivo en este caso todas las slim tienen los puertos del mismo sentido a la derecha va a ser negativo a la izquierda va a ser positivo como quien dice 5 voltios ahí soldamos un cablecito adicional que como se dieron cuenta mientras les hablé flux y estaño ahora si mi gente tenemos acá el cablecito lo vamos a soldar al final listo termine me ha encantado este tutorial creo que ya estoy aprendiendo a hacer videos ya no me toca repetir 300 veces listo ahora tengo que yo pensar cómo acomodo mi cable se acuerdan lo que yo les dije voy a doblarlo de esta manera voy a doblarlo de esta manera no quiero que me interfiera con el chip pero tampoco quiero que me quede con el cable pisado aún tenemos un cablecito suelto recuerdan este cablecito es la alimentación de 5 voltios de mi consola perdón de mi convertidor entonces voy a ver cómo va mi consolita voy a mandar todo hacia la derecha tanto el cable de alimentación como los de mi propia modificación anterior cierto voy a encargarme de conectar mis cablecitos acá que ustedes no tienen que preocuparse porque es una otra modificación ningún cablecito debe pasar o interferir con los tornillos miren acá veo que ya voy a colocar mi parte superior mi disipador con mi ventilador con mucho cuidadito y veo que no vaya a pasar ni este cable ni este otro cable justamente por donde tenga tornillos y miro que según mi idea de instalación el cable quede de la distancia correcta miren esta es la instalación que yo tengo pensada para mi módulo puede ser así o puede ser así el cable se deteriora menos yo creo que de esta manera miren la facilidad mía es que no tengo el lente si ustedes tuvieran el lente podrían colocarlo acá en la parte superior pasan el cable por acá lo acomoden mejor dicho esa es lo que ustedes tengan pensado listo solo faltaría soldar un cable pero antes de soldar ese último cable voy a colocarle acá unos tornillitos de soporte porque no quiero que se me mueva nada mientras estoy haciendo las pruebas finales y ahora si mi gente estoy a mi último cable mi última soldadura del día cual es justamente el de alimentación de los 5 voltios que va desde el puerto usb de la consola vemos acá ya les muestro con microscopio el pad del extremo más cercano al puerto hmi es mi alimentación de 5 voltios ya se los muestro listo listo vamos a nuestro microscopio acá está el puerto usb el primer pad el más cercano al puerto hmi viene siendo mis 5 voltios el otro si bien que están unidos es tierra este vendría siendo los 5 voltios de entrada ahora si mi gente vamos a hacer nuestra primera prueba del día con mucho cuidado de no tocar la parte metálica o los componentes electrónicos colocamos nuestra fuente en el caso de la play 2 con fuente interna coloco mi cintita listo y ahora voy a conectar con mucho cuidado de que no se nos vaya a soltar mi gente aún no hemos pegado nuestra tarjetita así que vamos a conectarla con mucho cuidado porque se nos puede soltar o reventar los cables en especial cuidado el cablecito que está manteniendo acá los 5 voltios que es al mes delicado listo ventilador conectado fuente conectada ahora si voy a conectar mi consola mi gente pero antes de conectarlo a HDMI voy primero que todo a configurar que la salida de nuestro playstation 2 esté configurada para dar imagen mediante salida componente o salida y que no esté en formato rgb listo voy a conectar primero mi video lo bueno de esta modificación lo que no se imaginan es que podemos tener las dos salidas al mismo tiempo y ya mismo se los voy a mostrar listo prendo mi capturadora por acá voy a encender la consola miren no he conectado todavía el cable HDMI cierto vemos que prenda listo dio imagen por lo menos no se nos daño vamos ahora a conectar el control vamos a la opción que dice configuración de sistema mi gente bajamos 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 hasta donde dice salida de componente de imagen tiene que estar en tiene que estar acá en formato que es este que está acá a la izquierda que es componente si está en rgb no les va a dar imagen por la salida hdmi ya que como lo dije al comienzo el hdmi lo que hace es tomar la salida de componente y convertirlo a hdmi entonces tiene que estar acá en ycbcrp bueno toda esa cosa listo ahora si mi gente viene la parte sabrosa voy ahora con mucho cuidado a conectar mi cablecito hdmi por acá se me cayó la pantalla por acá a conectar mi cablecito hdmi listo conecto el cable hdmi y listo vemos que ya nos da imagen en nuestra salida hdmi en este momento yo tengo acá una segunda pantallita conectada vía hdmi que es donde estoy monitoreando mi salida de imagen pero voy a hacer una pequeña comparación ya que tenemos las dos salidas al mismo tiempo si yo le muestro acá en esta cámara en mi cámara monstruosita cuando tengo todo volteado en la pantalla superior tengo la salida de video normal por componente y en la pantalla inferior tengo la salida de video por hdmi entonces para que ustedes no tengan que batallar y estar comparando o viendo de su manera a ver cuál se ve mejor voy a configurar acá mi capturadora para poder mostrar las dos imágenes al mismo tiempo en pantalla y así ustedes sean los que decidan cuál es la mejor imagen que se ve en nuestra consola entonces mi gente ya dio señal vía hdmi cierto vamos a navegar por nuestros menús se está grabando un momento si se está grabando mi otra capturadora vamos a ver acá rápidamente solamente voy a colocar acá la memoria para ver que funcione un jueguito vía hdmi ustedes si lo tienen desde disco duro si lo tienen desde cd desde cualquier lugar que lo tengan yo en esta consola le tengo el chip moddo puesto de tal manera que lo configure para que me auto ejecute el opl desde la memoria al momento exacto del inicio sin necesidad de tocar absolutamente nada nuestra consola y ahorrarnos unos segunditos al momento del inicio como les dije aún estamos en la versión beta de nuestro driver MX4CO regreso tenemos acá nuestro led de estado que indica que está leyendo mi memoria SD y vamos a ver por acá un jueguito rápido voy a entrar a Marvel vs. Capcom 2 miren acá en la comparación de las palabras realmente se ve muy 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 diferente y muy definido lo que es la la imagen no sé cómo explicarles pero se ve muy 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 bonito me gusta como mejora y como limpia la imagen vamos a ver por acá más que todo con las líneas delgaditas con los detalles cortos miren la textura alrededor del logo de Capcom miren las letras de press start button si igual ya más adelante vamos a armarlo y hacemos una pequeña prueba pero miren las letras la definición oh mejora bastante yo no sé estoy viendo esto genial a ver rápido entramos solamente una pelea en 3 segundos y no acelero esto hasta que entre la pelea miren las letras de press start button miren las barras de vida los nombres de los personajes la definición miren todo esto uy este control le suena a todo escuchen suena inmundo suena como cama de recién casado dios mío suena muy feo ok ok veo que listo funciona ya tenemos nuestra salida de video dos salidas de video al mismo tiempo tenemos la salida de video compuesto y la salida de video hmi al mismo tiempo si somos streamers y queremos capturar la imagen vía hdmi mientras estamos jugando en un televisor crt aquello de por ser mamones pues ya pueden hacerlo tener dos salidas de video en una sola consola compartida al mismo instante ok veo que ya creo que ya quedó funcionando ahora si voy a apagar la consola si mantengo presionado mi botón de apagar desconecto acá mi memoria desconecto acá el control y con mucho cuidado desconecto todos los cables ya saben que nunca tocamos nuestra fuente y ahora viene la parte mi gente que debe ser definida por ustedes donde frutas vamos a colocar frutas frutas yo no digo groserías donde frutas vamos a colocar nuestro módulo ya lo dije mil veces yo no tengo la bandeja de de lectora de mi de mi consola así que yo podría aprovechar este espacio pero no quiero invadirlo todo porque en un futuro video vamos a aprender a colocarle disco duro interno un disco duro de laptop un disco duro pequeñito si lo coloco de esta manera va a ser mejor va a ser visible esto me sirve acá como para la miniatura cierto pero igual de pronto esta protuberancia me podría afectar si yo la volteo tengo mejor espacio en esta parte mi gente y puedo aprovechar y pegarlo eso si desde ya les digo si yo pego esto a la parte metálica después que yo vaya a desarmar mi consola para hacer otro tipo de modificación pues voy a batallar un poco al momento de quitarlo otra opción sería tal y como lo dije en un comienzo espero por acá tengo otra les muestro acá tengo otro pequeño convertidor de play 2 tu hdmi solamente para que veamos opciones diferentes donde podemos colocarlo miren otra opción que encaja muy bien con el espacio que tenemos definido justamente es encima de nuestro puerto de red miren acá aprovechando el relieve de nuestro de nuestro disipador nuestro ventilador podríamos colocarlo de esta forma mi gente es más no sé si colocarlo ahí vamos a ver si la tapa interfiere si la tapa interfiere mucho en esa parte entonces acá es donde ustedes tienen que empezar a jugar tetris y ver como lo van a acomodar listo yo cumplo con enseñarles donde se suelda suelda perdón tengo que aprender a corregir mis palabras donde se suelda y ustedes son los que tienen que ver en que parte lo van a aplicar creo que voy a dejarlo acá de tal manera que más adelante tenga espacio para el disco duro voy a traer un disco duro solamente para mirar que no pierda espacio por ejemplo ya después yo puedo colocar acá mi disco duro y vemos que no interfiere absolutamente nada esto es para un futuro video podemos colocar por acá el modem por acá el disco duro no tenemos espacio de sobra y por lo que estamos sacrificando nuestra bandeja tenemos más que suficiente ok mi gente entonces ya saben lo que yo hago acá voy a pegarla con cinta de dos caras que pareciera que no fuera fuerte pero ven que casi rompo acá mi conector y voy a hacer los agujeros donde iría mi puerto HDMI voy a dejarlo bien acá a esta esquina para aprovechar bien el espacio entonces acá llevo este pedacito y acá este otro pedacito mi gente listo voy a proceder a hacer el agujero como siempre en cámara rápida que tal que tal me Vieron mi gente He colocado un pequeño tornillito acá Obviamente tuve que quitar todo Jamás hacemos los huecos sobre la tarjeta Si no seguimos derecho y perfonamos la tarjeta Hice un agujerito Coloque un tornillito La cinta de Óscar se encarga de aislarme la parte metálica Con mi tarjeta Y ya Siento que el puerto HDMI No se mueve al momento de querer conectarlo Miren acá ¡Oh! ¡Perfecto! Genial Me encanta Acá Este topecito que tenemos acá No me deja que mi tarjeta se mueva para acá Y el tornillito del fondo No deja que se vaya hacia allá ¡Oh! ¡Hermoso! Hermoso Esto me encanta Esto me encanta Cada vez me siento más contento en este canal Me encanta hacer estas modificaciones En serio Todo muy bien Todo muy bien Todo súper bonito Acomodamos este botón de encendido Que es el que siempre molesta Y ponemos la tapa superior Listo Al momento de ensamblar una Playstation 2 Slim Lo que más tenemos que tener cuidado Lo que más tenemos que tener cuidado Es con el botón de encendido Que tiende a moverse al momento de la instalación Tenemos que hacerlo con mucho cuidado Porque a veces lo armamos Y no le revisamos el botoncito Tiene que sentirse el tacto Que haga la función Esto es algo común Miren acá Siempre que estemos armando Lo va a tender a moverse Me lo van a agradecer en un futuro Miren acá Se siente Que hace la función Lo tengo acá cerradito Y Voy a colocar ahora sí Los tornillos Listo mi gente Ahora sí Se viene la prueba definitiva Tal y como ya lo he dicho En dos oportunidades en este video Nuestro amigo WizWiki Hizo una comparativa de imagen Pero en su video Se veían unas líneas Muy extrañas Que a mi no me aparecen Vale la pena decirles Que eso depende también De la capturadora Y en mi caso Yo voy a hacer La captura doble O sea simultánea Con dos capturadoras Independientes Miren que bonito Entra el HDMI Miren HDMI Entra Sale Normalito Perfecto Sin inconvenientes Mi gente Que bonito Entonces Esperen que se me prendió Fuera de cámaras Y quería prenderlo Justamente para que lo veamos Acá está Nuestro botoncito Ya quedó encendido Prenenlo acá en mi televisor Porque no veo nada Voy a colocar mi memoria Entonces perdón Acá otra vez la apago Voy a colocar mi memoria Para que me auto inicie Mi OPL El control Y ahora sí Enciendo Mi Playstation 2 Perfecto Tenemos captura de imagen En ambas pantallas Y acá como les digo Estoy capturando Ambos videos Al mismo tiempo El video compuesto Lo estoy capturando Por una capturadora Super económica Super china Super normalita Que es una UVC Que no es la mejor Pero es la que me ha servido Para capturar todo El material que he hecho Acá en video compuesto Y la capturadora Que estoy usando en HDMI Es una de El Gato HD60 Entonces para que tengan Muy presente Y pues hagan Según Sus comparativas Según sus Lo que vean ustedes En pantalla Por favor ustedes Tienen que Ver Que es la mejor imagen Yo trataré de mostrar acá Voy a jugar Fuera de cámaras Durante unos 5 10 minutos Un par de peleas Voy a entrar a Castlevania Voy a moverme En dios de la guerra Y ustedes van a comparar La imagen final Listo Comenzamos Un par de peleas 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 y bueno mi gente este control está en la inmunda fallan todos los botones vamos a ver si después lo reparamos y de pronto podemos hacer un videito de como se le hace mantenimiento correcto a un control de estos de play 2 cambiándole palanca las gomitas y todo interno y me hicieron un super pero oh mi gente ahora si yo creo que ya yo creo que ya se hicieron las pruebas definitivas creo que ustedes en este momento ya tienen un concepto y ven si vale la pena o no vale la pena esta modificación como lo dije lo repetí pero como ustedes son a veces un poquitico olvideisos vuelvo a decirlo la mejor imagen sin pérdida de fotogramas siempre va a ser con cable de video compuesto directo a nuestro televisor el día de hoy aprendimos a hacer una instalación del puerto HDMI directo usando justamente de manera interna la conversión de componente HDMI haciendo que se nos facilite conectar nuestra consola a cualquier tipo de televisor moderno tan fácil como hacer esto miren 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 conectamos si es que puedo conectarlo conectamos y ya mi gente super simple sin ningún tipo de complicaciones y nos facilitará mucho al momento de querer actualizar nuestras consolas y darles una segunda vida o traerlas al mundo actual que es justamente lo que estoy buscando en este canal perdón por mi voz tengo un poco de 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 ¿cómo se llama esto? de ¿cuándo se le va la voz? no sé disfonía entonces por eso no la puedo grabar estoy un poquitico mal de la voz pero por favor quiero que me entiendan y el día de hoy hicimos algo espectacular genial que me encanta porque le colocamos puerto HDMI a nuestra Playstation 2 y nos queda únicamente pendientes colocarle un disco duro interno pero eso lo haré más adelante cuando me llegue un pequeño micromódem que vamos a adaptar de manera interna para que tengamos velocidad de red samba o sea SMB y podamos conectar directamente nuestros juegos como si estuviera mediante red pero todo dentro de nuestra propia consola acá ya saben que la alternativa del M4 CEO es la más rápida que hay me refiero a calidad DSD pero en este momento muchas personas me han pedido lo del disco duro y lo veremos más adelante también ha llegado a mi canal una hermosa donación y es justamente una Playstation 2 FAT donde vamos a colocarle su disco duro de manera interna y vamos también a optimizarlo y luego haremos la comparativa que todos quieren saber red versus MX4 CEO y disco duro interno en FAT a ver cual de los tres métodos o los que más hayan es los que mejor funciona para nuestros juegos entonces ya saben si les gustó este pequeño video espero les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlos realmente así no lo crean yo disfruto mucho haciendo estas modificaciones mi gente porque yo no lo miro desde la opción de creador de videos de YouTube no yo lo miro desde la opción de que alguna vez quise jugar Playstation 2 lo conecte a un televisor y se veía tan feo que se me quitaron hasta las ganas y con este cable de componente HDMI directo podemos sacar una mejorcita imagen sin complicarnos tanto digamos esta pantallita que fue donada al canal tiene entrada HDMI la conectamos acá de manera directa y podemos simplemente jugar y pensar ya en una micro consola empezar a soñar idealizar y todo lo que se nos venga en gana todo lo que se nos ocurra donde está la memoria que se me hizo la memoria vamos a ver acá que podemos soñar con todo lo que queramos hacer con nuestras consolas justamente con estas pequeñas modificaciones que aprendimos a hacer acá en este canal lo más importante es que entiendan que todo lo que ustedes vieron acá en pantalla pueden replicarlo en casa pueden mejorarlo pueden optimizarlo e incluso pueden llevarlo al siguiente nivel recuerden que si hacen este tipo de modificaciones me encanta que me compartan los videitos o las fotos o lo que hacen en Twitter que es más fácil de darle retweet compartir y ver que las personas pueden hacer mis videos que este canal no solamente es para que ustedes vean lo que yo hago sino que cualquier persona si solamente se sienta cinco minuticos bueno, cinco minutos porque mis videos son largos si siguen todo al pie de la letra pueden llegar a generar lo mismo que están viendo acá en pantalla replicarlo e incluso mejorarlo ya saben si les gustó este video nos vemos en lo próximo recuerden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vive para servir no sirve para vivir ya saben si les gustó este video nos vemos en lo próximo así que chao chao chao